Ante ti nos inclinamos, mamita de alta gracia. Para recibir tus bendiciones, porque somos tus hijos. De la fabulosa artística morenada Ayaviri. ¡Sas, sas, baleno! Y ahí te va, otra vez, baleno. Para la fabulosa artística morenada Ayaviri. ¡Sí, señor! Solo a ti, solo a ti te he amado. Con gran pasión, fama querida. ¡Oh, ha, 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 ha! ¡Oh, ha, 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 ha! Solo a ti, solo a ti te amo con pasión Ayaviriñita linda, guayatita de mi corazón Solo a ti, solo a ti te amo con pasión Ayaviriñita linda, guayatita de mi corazón Tú serás madre de mis hijos. Yo te he elegido por amor ante la Santísima Virgencita de alta gracia. Tú serás madre de mis hijos. Yo te he elegido por amor ante la Santísima Virgencita de alta gracia. Este año bailaremos con la fabulosa artística morenada Ayaviri. Porque somos los mejores, ¡viva mi morenada! Este año brillaremos con la fabulosa artística morenada Ayaviri. Porque somos los mejores, ¡viva mi morenada! Un saludo muy especial a la gestión 2019 de Mamba, la fabulosa artística morenada Ayaviri. Pasantes, nuestros compadres Darwin, Jara Copa y su señora esposa. Nuestra comadre Lucia Pazaluna e hijos Andrea y Benjamín. En devoción a la mamita de alta gracia. Un agradecimiento a la familia Jara Copa y a la familia Pazaluna. Gracias. Solo a ti, solo a ti te amo con pasión Ayaviri, reñita linda, guayatita de mi corazón Solo a ti, solo a ti te amo con pasión Ayaviri, reñita linda, guayatita de mi corazón Tú serás madre de mis hijos, yo te he elegido por amor, ante la santísima virgencita de alta gracia. Este año bailaremos, este año bailaremos, este año bailaremos, con la fabulosa artística morenada Ayaviri. Porque somos los mejores, saludo a todos los bloques, a los fundadores, felicidades por seguir bailando la danza mayor. Y un saludo a sus poderosas marcas, sí señor, de parte de tu grupo, maleno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!